Con mucha paciencia fue tejiendo, y ahí se la dan a Maxi, y con una jerarquía enorme, lo tenían peloteando, lo tenían en un arco, estaban esperando una contra, acá la tuvieron, y pone el segundo gol para definir el partido ya, Maxi Rodríguez, que es un gol extraordinario, 2 a 0.